¡Suscríbete! Y no pudimos venir nunca más Pero aquí estamos, miren, arreglaros Gracias Gerardo, a todo el equipo Leo, Pepe está acá También estoy aquí en la cabina A todos, gracias por acompañarnos Y aquí estamos Nos pueden ver un poco más lindo Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Y qué les doy? Elisa, no podemos tocarnos mucho Tenemos que estar un poco lejos Y además Elisa tiene su rincón Y yo tengo mi rincón No nos podemos acercar El último, el baño, sí Elisa, por favor No te sientes ¿Vos sabés orinar sin sentarte? Sí, de aguilita Como los baños públicos Bueno, qué fuerte, estamos bien, estoy más flaco yo Elisa, vos también Gracias El refreshe, estás como más fresca Sí, fíjense que fui, ya les había dicho Que fui a Escológica y me hice mi voto Fíjense que yo pensaba que no me lo había hecho Desde hace un año Pero ahí me sacaron mi expediente Y me dijeron No, señorita Fue hace nueve meses Ay, Dios Oye, un beso grande a todo México Que acaba de tener un terremoto de 7.1 En minutos vamos a un sismo, ¿verdad? O 7.7 Vamos a hablar de eso Pero vamos a la farándula Ay, sí, mi amor Oye, ¿de cuánto fue el terremoto? ¿7.7? 7 Pero fue en Oaxaca, ¿verdad? Oaxaca y otras áreas En el DF también se sintió, ¿eh? Así que atención ¡Qué fuerte! AMLO está muy preocupado Bueno, vamos Arranquemos Hoy feliz cumpleaños acá en la luna ¿Cumpleaños? No, bueno, no Erika Erika, perdón Erika, el día de ayer Cumpió años Oigan, pero bueno Vamos a empezar porque Ya ven que los Panini De repente estaban súper Pues que no salían a hablar Pero ahora ya son los reyes De las redes Y cada bochinche Salen y lo intentan Pues aclarar Estamos bloqueados, ¿eh? No podemos sacarlos Claro, aquí lo único malo es que como dijo aquí mi querido güerito cabaretero Cada vez que salen la Cagan Exactamente Los patos criollos de Monterrey Les dicen Cada paso una cagada Ahora están arrepentidos Ah, ellos no, son cristianos Bueno, habían dicho que Que hay ta, hay ta Que podían ver a las niñas Que cuál era el problema Erika dijo en sus historias Pues que no se arreglaba con una llamada Y como les dijimos el día de ayer Ellos tratan de confundir Como si todo ahí está ya listo Para que se vean Cuando no se nos olvida Vuelvo y lo repito Que quien faltaba A las visitas En el DIF Para que pudieran convivir Con los abuelos Y con los hermanos Era Américo Era Américo Y luego se amparaba Y se amparaba Y pues así se han dado tres años Y aunque ellos digan De que hay habla Nos hay ta O sea, espérate Lo que pasa es que ya les hizo así Correcto Aunque ellos dicen Que no les hizo así Pero pues bueno Claro, Erika Como que se hace alusión A lo que ellos dijeron Dijeron No es tan fácil Con una llamada Y ellos atacaron a Erika Específicamente Diciendo Erika, vos no te metás Esto es un problema Con los abuelos Y los hermanitos Con vos no El odio De la Panini Américo Contra Erika Luna Es la guerra campal En este momento ¿Y por qué con Erika? Porque Erika Obviamente por ser Haber sido asistente De Luna Por haber sido Road manager Por haber estado También involucrada Con las ventas De los mandiles Y de todo lo que vendían Vivió Por ser obviamente Confidente Y haber estado ahí Viendo todo lo que sucedía Pero vamos a ver Porque tenemos un video Para que vean Como los Panini Continúan defendiéndose Bueno el día de hoy Nos mandaron Unas historias De Erika Luna Erika No estamos al pendiente Tampoco nosotros De tus historias Así como Al parecer Tú tampoco estás al pendiente De las de nosotros Pero a nosotros Nos las mandan Como a ti A lo mejor Que te mandaron Nuestra información A nosotros Nos las mandan Entonces tú decías Que ridículos Somos Que porque una llamada No arregla todo Ok Dices ridículos Que no se arregla Con una llamada Bueno ridículo Para empezar El mensaje no era para ti Es para los abuelos Los hermanos de las niñas Los que tienen derechos legales Tú no cuentas El mensaje Y la invitación No es para ti Tú te puedes ir marchando De aquí al Zócalo Si quieres O de rodillas O donde quieras Tú no Tú no importas Tú no te metas en eso Te la pasas publicando Cosas de tu hermana Que quieres colgarte de ahí No te funciona Quieres colgarte de chismes Para ganar seguidores O sea Ponte a hacer Tú tus cosas Sin esto Tú no cuentas En esta invitación Tú no No es tu derecho Y también nos dicen Que Que estamos haciendo este video Bueno que hicimos ese video Porque nos dio miedo No Este Tú Maquillista No 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 tenemos miedo También nos mandan Historias O sea No crees que te estamos siguiendo Nos mandan Qué miedo crees que te puedo tener a ti Qué ocurrencia Qué miedo crees que te puedo tener a ti Si sacan aparte Ayer les dije Saquen lo que tengan que sacar No me importa Sáquenlo Si hay grabaciones de Carla Diciendo algo Pues que la saquen Y nosotros no hicimos el video Por ningún temor Si no es porque Bueno Están Con tanto anhelo De ver a las niñas Bueno que mi esposo ya decidió Yo también dije Bueno Las puertas de la casa Y no lo acabo de decidir Se los he dicho muchas veces Ahorita lo estoy diciendo públicamente Pero se los he dicho a ustedes muchas veces Así es Entonces Este Volvemos a repetir Hoy es el día uno Mi esposo bueno Está esperando la llamada Hoy día uno A ver A ver qué pasa Si no me quieren hablar a mí Hablen el abogado Está esperando su llamada Bueno Y hacemos esto en redes sociales Porque pues Ustedes lo han hecho así Entonces Ya no nos vamos a quedar callados La intención Es que los abuelitos Y los hermanitos de las niñas Se logren ver Y tengan una convivencia Lo mejor que se pueda Si tanto era Que querían una justicia Pues bueno Se está llevando el asunto legal No Así se va a seguir Pero mientras Porque eso también Es otro punto Que no les queda claro Esto es temporal Mientras no se arregla Lo legal Bueno a ver Antes eran los narcotraficantes Ahora son los abuelitos ¿Cómo cambiaron el discurso? Claro Y aparte chiquita Y no se la van a acabar Porque un punto bien importante En la entrevista Que hicimos Con la familia Luna En este caso Con el hermano De Carlita Luna Y con su sobrina Donde desmiente al papá Que dijo 50 barbaridades Que claramente Dijeron que lo aconsejó a México Dijo algo bien importante Que tenemos que estar Todos pendientes Comadridas y compas Dijo La familia Luna ¿Por qué tanto patoterismo Y la señora encontró La que realmente Era la amiga de Carla Panini Ellas dos Encontraron en el Instagram Y en mensajes de Américo A esta chica Que le reclamaba Este niño de 4 años Que tiene un año más Que las niñas Y de golpe Esa mujer Desapareció Del mapa Pero a ver Compruébame Que este Américo Dijo que sí tenía Más hijos Escuchalo ¿Qué van a decir? Que tengo Tengo hijos Bueno Tengo 100 hijos Y luego Nadie se está quejando De la manutención Creo, ¿verdad? Entonces Pueden inventarme 100 O 200 O pueden inventar O decir Lo que quieran Ustedes son libres De sacar lo que ustedes quieran Pero el motivo De nuestro video No es evitar eso Bueno Que usted dice Que ya Ya se está hablando De la marcha Lisa Y hay gente Que especula Que ya se contrató Gente para Boicotear la marcha Cuidado Pero no dejen De marchar Con la sana distancia Claro A mí me encantaría saber Quien esté organizando Esta marcha Porque ya ven Que el día de ayer Dijo Ay, si Pasan disturbios Nosotros ya hasta Lo dijimos Y no somos nosotros Entonces Deberían de hacerla No sé Yo propuse Pero digo ¿Quién soy para proponer? Bueno ¿Quién soy una También defensora De todo lo que está sucediendo Que salga? La verdad ¿Cómo quedaría Que todos tomados De las manos Una fila larga Que se recorra Por todo Monterrey Porque de esa manera Como los que estén Unidos En esa protesta Se puede ver Que están Unidos de la mano Y la gente Que esté Por fuera Haciendo vandalismo Pues ya sabemos Quien los mandó O sea Una cuerda Una cuerda puede ser Una cuerda Porque ellos no están Cuerdos Señoras y señores Ayer fue Triste La verdad Para mí En mi lugar Fue un triste Que colegas Que en vez de sentirse Orgulloso De que uno consiga Una entrevista Una exclusiva Tuvimos A esta chica Que es La hija De Oscar González Y a Rubén Luna Nadie había tenido A la familia Luna Después de este escándalo La tuvimos nosotros Porque La trabajamos No es porque Nos cae del cielo Nosotros trabajamos Las cosas Y sentí como Celo o envidia De algunos colegas Y que feo Porque el público Se dio cuenta Y gracias a todo El público Que defendió La envidia Que tienen otros colegas De golpe Que tuvimos Aparte de la familia Luna No queremos la verdad O quieren competencia O quieren que el ego De las youtubers Que están ahí Angelicales En algún momento Pero por otro lado Te la pegan Y el público Se da cuenta Lisa Que cosa que el público Se da cuenta Si sos envidioso Y nosotros acá Ponemos a todos Ponemos a Gustavo Ponemos a Angélica Ponemos a todo el mundo A Jorgito Carvajal No somos acomplejados Porque no tenemos miedo Sabemos quienes somos Y la capacidad de trabajo Si otro tiene una exclusiva Mejor lo aplaudimos Lo ponemos en nuestro programa Y en la televisión Lo ponemos Elisa Y así nos pagan Pero no importa Seguimos trabajando ¿Por qué lo estás diciendo? No, porque hay gente Que nos criticó Porque tuvimos parte De la familia Luna Perdón No estamos investigando Hace tres meses El tema de la familia Luna Tenemos la familia Luna Y vienen a decir Que no importa Tener a la familia Luna A ver No sean incoherentes Sobre todo en YouTube Que la comunidad de YouTube Muy inteligente Como para que estén Metiéndole perro por liebre A la gente Vamos Bueno, yo les tengo Una noticiota ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta Que como ustedes saben Gustavo Adolfo Nos atacó Por haber puesto Su entrevista Porque está muy molesto Con toda la gente Que le está criticando Y pues en nuestro canal De Elisa Beristain Donde tenemos 350 mil Personas Suscritas Ya no podemos Transmitir en vivo ¿Qué hacemos? Cuando termine este programa Ya lo ponemos Pero en vivo Nada más Lo estamos haciendo ahora Por Chisme No Like Gracias a Gustavo Entonces ¿Qué sucede? Lo mismo Empezaron a atacar En nuestro Facebook Tenemos tres Facebook El que es Elisa Beristain Tenemos el de Chisme No Like Lo mejor de Chisme No Like Y abrimos otro Otro Facebook Que se llama Chisme No Like Express Exactamente En este Facebook Ustedes van a estar viendo Lo que ponemos en Instagram Lo que pasa es que hay personas Que no les gusta Entrar a Instagram El Instagram Como ustedes saben Es Chisme No Like Oficial Y ahí le estamos poniendo Durante todo el día El güero cabaretero Y su servidora Junto con un equipo Como Claudia Coster Y como Lalito Estamos poniéndoles Al día Todo lo que está sucediendo En el mundo Del espectáculo Y obviamente También en nuestro Twitter Chisme No Like Y Elisa Beristain Y Javier Ceriani Además tenemos Chisme en vivo Todo lo que es chisme Somos nosotros Elisa Todo lo que es chisme Somos nosotros Oficializamos La palabra chisme Para nosotros Va a salir en el diccionario Chisme y va a salir La foto de Javier y mía Elisa Hoy tengo los despidos Hoy tengo los despidos De Univisión Y de Telemundo No se lo pierdan Porque hay cambios En la televisión Y tenemos el divorcio De Nacho Oficial Los papeles ¿Ya los tienes? Oigan Eso del divorcio Acuérdense que Nuestro programa de radio Malas Lenguas Hace como Más de cuatro meses Yo diría seis meses Nos vino a visitar Nacho Y nosotros sacamos la noticia Correcto En ese momento No, no lo negó Fíjate Y después ya lo anduvo negando Escondió a la mujer Por cuantos meses Bueno Más adelante les platicamos Pero Me gustaría que Comadritas Ayúdenos Miren Ayer les dije Que si ustedes El mismo mensaje Lo mandan muchas veces La computadora de YouTube Los toma como si fueran robots Y nos hace que el canal O sea que este programa Nos lo pone en revisión O sea No manden el mismo mensaje Mándenlos diferentes Y también Hay mucha gente Que nos hace el honor De vernos Pero no están suscritos Es la manera Que nos pueden ayudar Y si tú ahorita Nos pones un like ¿Qué pasa? El sistema de YouTube Los programas Que tienen mucho like Los suben Para que sea como sugerencia Para que nos puedan ver Like, like, like Si no hasta luego Es un cuete Poderlos encontrar Así que ayúdenos Por favor Bueno Tenemos Bueno El público está opinando Mensajitos Vayan opinando Tenemos muchos temas Ya arrancamos Con lo de Verónica Castro ¿Qué es lo que dicen Por ahí en los mensajes Mi querido Stransky? Espero que sí me escuchen Tenemos a Eco Grande Que nos dio 1.99 Nos apoya muchísimo Eco Grande Y nos dice Juntos otra vez Bravo Los amo Gracias comadrita preciosa Te mandamos un beso Un abrazo Una papa chumpiqueta de ombligos Y ella también dice Que los están atacando En el grupo que tienen De Facebook Que se llama Los comadritos Entonces Andan en todos lados Qué mal Bueno Jazmín Padilla dice Elisa Estás guapísima Son los mejores Gracias 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 Que me fui a hacer Mi hoja latería Y pintura Ecológica Ahí con mi amiga Que por cierto Ella me dijo A ver Te doy descuento a ti De un cincuenta por ciento Por lo que te vayas a hacer O se lo doy a tu gente Y le dije No pues mejor dáselo a mi gente Así que los que estén aquí en Los Ángeles Hablen Les van a dar El Un El veinte por ciento Y creo que tienen que decir Chisme Chisme spa Chisme spa Para que se los den Así que Adelante comadrillas Tenemos A ver Un último mensaje Eunice Ríos dice Elisa ¿Qué tomas en el vaso Todos los días? Tequila No es cierto Miren Tomo cafecito A veces me tomo agua de limón A veces tomo agua de sabores Deliciosas Que me las prepara Aurorita Es lo que me tomo Y aquí tengo Lo pongo en mi vasito Que si alguien te molesta Lo puedes utilizar Como un arma Tienes que tener cuidado Con la brujería Elisa Porque todo lo que se ingiere Te pueden hacer Algo Te pueden echar Un pelo De cerdo O algo Y después Una maldición De volver a engordar ¿Y qué hace el pelo de cerdo? Te engorda ¡Ay no Dios! ¡Me echaron 50 pelos de cerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno señores Vamos rápido Tenemos la piñata De Pepe Origel Y él mismo la pone Porque él se está riendo de él Pero no está gracioso Origel A ver vamos a ver Lo que te pasó con él Con su camiseta Grande Rota Sin afeitar Si se parece Fíjate Muguroso Ay las patitas Oye hablando De este muchachón Fíjate que Pablo Anderete En chisme En vivo Ahí en Estrella TV Nuestro equipo De producción Comandado Por Juan Alberto Santos Consiguió una entrevista Porque este jovenazo Sigue diciendo El huevo Y quien lo puso Porque acuérdense Más pruebas Él dice A mí lo que me molestó Es que me dijeran Prostituto Una cosa es que yo haga Películas gay Triple 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 X Y otra cosa es que sea Prostituto Tenemos los videos Del chico este Haciendo la cosa Pero a ver Es peligroso Esto porque Además Claro Como Pepe Origel Tiene un team de periodistas Que no hablan de él Porque son amigos Y muchos de aquí De nuestro YouTube Son amigos Y lo protegen Pero hablen Hablen todo Chicos No protejan a sus amigos Nosotros nos peleamos Con todo el mundo Por culpa de De que ustedes Quieren la verdad Y aparte que tiene Oigan Hablando de gente Que pues que esconde Su vida sexual Y que digo Aquí hemos dicho Que cada quien es libre De salir del clóset Cuando le des su gana Pero no está chido Que tengas un programa De chismes Que te la pases Despotricando De los demás Como nosotros lo hacemos Y que cuando te toque A ti Cuando me toca a mí O sea nos hagamos así Como Ay no pasa nada Bueno pues Como ven que ya Lo sacaron novio A Pepe y Origel Cuéntanos No a Bisoño A Bisoño Ah perdona Bueno Bisoño Bisoño sigue el mismo paso De Pepe Origel Parece que los programas De chisme en México Todos los periodistas De farándula Estos tienen el mismo Modos operándum Ahora Bisoño Que se separó De su mujer Después de insistir Que era heterosexual Por muchos años Se dio cuenta que no Y parece que este chiquito De 23 años Y tiene Él tiene 47 Bisoño Este chiquito Está estudiando derecho Es DJ El DJ Lo conoció En el antro baby Claro y se lo presentó Luis Un amigo Personal De Bisoño Que siempre le está presentando Chiquitos Para tenerlo como amigo Y está Embobado Bisoño Miren Se acuerdan Cuando nosotros dijimos Que estaba en una relación Esto porque se pusieron De acuerdo Después se arrepintió Bisoño Y lo sacó Pero se pusieron De acuerdo Y dijeron Vamos a poner Que estamos en una relación Pero miren Le renta un departamento En la colonia La Roma Le da plata Por semana Lo ayuda en todo Lo lleva a comer Le debe comprar ropa Bisoño Eso es mantener Fíjate que el departamento Después se lo puso Cerca de Televisión Azteca Para encontrarse Exactamente Y al principio Entraban así todos Encachuchados Así como más discretos Pero ya ahorita Es tanto el amor Porque dice esta revista Que siempre dice El primo de un amigo Del tío del ocho Pero al final Siempre termina siendo La verdad Muchas de las cosas Que Bisoño Está enamoradísimo Hace un momento Vimos fotos De que le estaba dando Ahí masajitos En sus pies Y pues digo No es el primer escándalo Que le sale a Bisoño Acuérdense Cuando estaba en este antro Pero a ver Elisa Vos entendés Que esto no es amor Esto es un Un contrato Un negocio A ver El chiquito Bisoño Yo te quiero mucho Pero mirate en el espejo Ponerte desnudo Frente a un espejo Vos te crees Que ese chiquito Se calienta de verdad Con vos O bueno Tú que sabes No pero a ver El chiquito Si él no fuera Bisoño Si él no tuviera La plata que tiene La camioneta que tiene Y el departamento Que le renta El chiquito Se busca un chico guapo Porque esa edad Están calientes Todo el tiempo Y quieren tener sexo Pero de verdad Bisoño No te creas Que está enamorado de vos Yo te lo aviso Porque te va a pasar Lo de Pepe Origel Después va a salir El chiquito A poner videos De Bisoño Mira acá Me mandó este texto Cuidado Bisoño Que a Azteca No le gustan los gays Azteca es homofóbico Bueno fíjense Que tienen ya de relación Bueno de conocerse Desde hace ya un año Y dicen que Bisoño Está pero feliz Enamorado Oye que dirán Todas las que anduvieron Con Bisoño Andrea Escalona Ay Andrea Cuéntanos Andrea Andreita ¿Qué le hacías a Bisoño? Ay Andrea Ay Andrea Que nos dé una entrevista Para que nos cuente Cómo eran esos besos Apasionados con Bisoño Hay que ser bien fuerte Que de repente Te salga un ex O una pareja gay ¿No? Pero a ver ¿Por qué no se busca Bisoño Un hombre de su edad? 40 años 45 años Una pareja normal De dos personas adultas Buscarte un chiquito 24 años Menor que tú Ay Dios mío Dejate Eso ya no se usa más Esa cosa de Estos gays grandes Que están buscando Siempre un chiquito ¿Me entiendes? Es como tener Puedes ser tu hijo Tu nieto Ay que malo Pero en serio Oigan Pero que creen Que también nos enteramos En esta revista Que siempre dice Un amigo de la amiga Del vecino del ocho Que después la desmienten Constata que fue verdad Y que al final Siempre vamos a contarles Todas las veces Que sale siendo verdad Bueno pues resulta Que ellos escriben Un reportaje Y nos dan a conocer La verdadera razón Por la que Marlene Favela Se separó Ya ven que ella salió Muy dama y muy valiente Diciendo Que ella mantenía Su hija Que todo estaba bien Que nunca iba a hablar mal Ella es perfecta De George El ex Bueno No ex Porque todavía Siguen casados Bueno pues ya salió El veinte Resulta que cuando Ella estaba En la cuarentena Este le pedía Que tuvieran Relaciones sexuales Y ella obviamente Por estar en la cuarentena Le decía Que no estaba lista Para esos encuentros Y que este señor Que este señor Que es rete caliente Que en un día Ella le dijo Que iba a ir a un mall Aquí en Los Ángeles Que era muy lejos Y este que se confía Y mete a una mujer En su propia casa En su propia cama Memo del bosque Y que llega Memo del bosque Memo del bosque Lo hizo Bueno Que llega como se llama Esta Marlene Y los encuentra Y que la otra sale encuerada Corriendo A la calle Y que él le dice Bueno Que bien cínicamente Yo tengo necesidades De hombre Así como tratándose De justificar Y que creen Que lo perdono Pero que después Ya lo estuvo pensando bien Y que no Pues imagínese Eso no se perdona Esas son cosas Que se te quedan así Incrustadas en tu mente En tu alma En tu ser Y que rompe cualquier relación Ahora Elisa Él tuvo tres matrimonios Y le dijeron Antes cuando lo conoció Es mujeriego Es terrible Y ella que piensa Como muchas mujeres Conmigo no va a ser así Yo lo voy a cambiar Yo lo voy a cambiar El hombre no cambia El hombre no cambia Si tenés un hombre Que es adicto O es infiel No va a cambiar Vas a vivir un infierno Y ahí está Lo que pasa Que ella como Que se vende Como una persona perfecta Elisa No quiso reconocer Su gran fracaso Que ella no vio Porque ella no lo quiso ver Entonces ahí está La consecuencia Tener que vivir Esa escena horrible ¿Sabes lo que es Que en tu propia cama La sábana Los pelos de la otra Habrán quedado ahí Y entre ella Lo tuvo que lavar En lavar ropa Ay Dios Que horror No está cañón Oigan pero Saben que Hoy también en el programa Chisme en vivo Vamos a hablar Porque ya apareció Este señor ¿Quién? Lorenzo Méndez Ah Lorenzo Méndez Parece que es definitiva La separación No me digas Bueno Pues que creen Que el chisme Está que arde Porque ya ven Que ahora los famosos Ya tienen sus propias redes Y ellos mismos Hacen especiales Entrevistas Y todo esto Ellos son su propio CNN Exactamente Pues resulta Que este Eugenio Derbez Estuvieron platicando Y dijeron Cosas bien fuertes Mejor véanlo Y luego les lo comentamos ¿Te acuerdas Lo que nos dabas de comer? No me acuerdo Si nos dabas Pura quesadilla Pues porque estaba yo trabajando No me daba tiempo De ir a super y cocinar Y hacer todo Y a mi lo que me interesaba Era divertirlos No alimentarlos Si yo sé Porque mi mamá Me contó algunas cosas Pero quiero escuchar Lo de ti Es que la mamá De Aislin Era dura Tienes que traer Para pagar la renta Yo no vivía con ella ¿Cómo? Si o sea Éramos novios Pero me pedía Que le cayera Con una lana Para la renta Que dijo Papá ¿Y qué onda con el coche? Porque ya mi mamá Me daba coche Le dije Te rento un coche Pero el más barato Que exista Me dijo Mi mamá dice Que si me regreso Con ella Me da una camioneta ¿Tú qué me das? Bueno Pues así que lo chantajeó Porque en ese tiempo Se fueron a vivir Se fue a vivir Con su papá Por cuatro meses Y que le dijo Mira yo te puedo dar un carro Pero te voy a rentar un carro Pero el más barato Que exista Y que en eso Curiosamente Por ahí le cae Una llamada De Victoria Rufo Que le dijo Si te regresas conmigo Te voy a dar un carro Una camioneta Último modelo Que se la dio Y que se fue Ahora Dicen que él Cuando confesó Que le fue infiel La chica Él estaba en una fiesta Acá en Calabaza Derbez Badir Y otros hablaban En las redes sociales De un tal Kevin Roger Que es amiguito de él ¿Quién es Kevin Roger En tu vida Badir? Y bueno Investigen A ver no Dímelo bien Dímelo bien Dímelo bien Dímelo bien ¿Quién es Kevin Roger? No, ay dímelo No, no, no Es muy fuerte elista Ya no quedan hombres Bueno, vamos con lo de Yolanda Andrade Por favor Esto es un plato fuerte Ya salió ayer Pero no importa Lo volvemos a poner Porque salió en Argentina El programa Crónicas Canal Crónicas Un canal muy amarillo Y claro Verónica y Cristian En Argentina son reyes O sea No es nada que ver con México Verónica es un ícono Y Cristian es una celebridad Pero bueno Se dieron cuenta de la realidad Que Cristian había pegado a su madre Elisa Bueno, aquí lo fuerte Es que nosotros les habíamos informado Que también supuestamente Esta revista Había hecho un informe Que esta Verónica Castro Y esta Yolanda Habían limado as perezas Y que hasta se habían quedado de ver En cuanto pasara todo esto de la pandemia Y toda la cosa Que ya estaban bien Que habían llorado Discutido Y como la ven Que Yolanda Como que ya le gustó andar Como el estilo Carmen Salinas Exactamente Y que le hablan de este programa Que es súper famoso por allá Y ahí dijo El huevo Y quien lo puso Fíjate Dijo Que efectivamente Se casó con esta Verónica Dijo Que Este Cristian Se agarró A patadas Aguamazos A Verónica Castro Eso ya era una información vieja Pero no había estado confirmada Claro Supuestamente muchos creíamos Que se la había agarrado Aguamazos Porque descubrió Que tenía el romance Con Yolanda Y ella ahí dijo No fue porque anduvo conmigo Fue porque estaba discutiendo Ah no Valeria Lieberman Valeria y la argentina Exacto Fueron a la casa De Doña Socorro La abuelita Que en paz descanse Y empezaron a tratar De sacar unos papeles De la caja fuerte Doña Socorro Le habla a Verónica Para decirle Oye están sacando Estos papeles De la caja fuerte Ven Entonces que llega Verónica Viene en valentona Dice no No vas a sacar los papeles Y le empezó a gritar A Valeria Ya ven que Valeria Era así con la lanita Y todo lo puso A sus nombres Canciones Y todas las cosas Bueno pues resulta Que Cristian Se super enojó Y que fue Y que la ahorcó Y que le dijo A mi mujer No le vas a gritar De esta manera Bueno La ahorcó La tiró al piso La pateó Y fíjense Muchos pensábamos Y un agüerito Que lo del elefante Era lo que ella Se había lastimado La columna Cuéntate esa parte No porque ella Se cayó del elefante Supuestamente Y tuvo un problema En la cadera Terrible A mi me dijo Ana Gabriel Que Verónica Camina de milagro Podría haber quedado Paralítica De por vida Y parece que ahora No era el elefante Que eran los golpes De Cristian No se cayó Todos vimos En televisión Que le dio Así como una sacudida Bueno pues ya salió El peine Porque también Javier Tú estabas diciendo Ayer en Chisme en Vivo Que por qué no Había demandado A Televisa Porque se había dicho Que Televisa No quería pagar Las operaciones Tan caras Bueno pues resulta Que lo que le pasó En su cuello Y en su columna Fue por las patadas Voladoras Que le dio En el suelo Cristian Castro Pero así todo Valeria Lieberman Logró con un juez Que Verónica No vea de por vida A sus nietos Dando argumento De que no tenía Será por el lesbianismo O será por esto Exacto Argumento como Una moral relajada Es lo que supuestamente Se dice Bueno pues total que Así Verónica Perdón Yolanda con todas Sus palabras dijo Esa guamisa Se la puso Cristian Estuvo en el hospital Y hasta Sabes que dijo Que había llegado Ladrones No exacto Platicales esa parte No ella dice que Claro No quiso contar la verdad A la policía Y la policía le preguntaba Verónica ¿Qué te pasó? No vinieron unos ladrones Yo salía a la ventana A fumar Y los ladrones Quisieron atacarme Me atacaron Me dice Pero ¿Quiénes son? Tenemos que perseguirlo Tenemos que investigar Bueno la cuestión es que al final Cuando ya estaba en Houston En el hospital El médico le dijo Por favor necesito saber Quien te hizo esto Para saber Médicamente Cómo fueron los golpes Y ahí es donde confesó Fue mi hijo Claro que por cierto Le dijo A Yolanda Tú cuéntales todo Porque allá Le estaban cachando En un montón de mentiras Y luego ¿Qué creen? Pues ese es el motivo Por el cual ella estuvo Súper mal de su espalda Por la guamisa Que le dio Y ahí la misma Yolanda ¿Qué crees que dijo? Que perdió la Virgen ¿Y con quién creen Que la perdió? Le rompieron el Imen ¿Pero quién fue? Cristian Castro Con su cosita Le rompió el Imen Vamos a verlo Pues es que Mira Maxi Nosotros hicimos una telenovela Que se llamó Se llama Las secretas de inclusión Y teníamos 17 años ¿Es cierto que Cristian Castro Perdió la virginidad contigo? Yo con él Vos con él Vos con él Como la ven Nos hicieron un festín En la Argentina Con esto Impresionante Claro Porque A mí también Lo que me saca así de onda Porque mira Luego buscas a Yolanda Y dice Ay cómo preguntan mensadas Y no sé qué tanto Acá en México Pero ahí sí va muy Chilebola A contarlo en otro país Digo ¿Estás de acuerdo? Que está bien Que lo cuente en Argentina Pero por qué aquí en México Hasta se enoja con los periodistas Ay te acuerdas Cuando dijo Bajó la ventanilla del auto Y dijo Ay ustedes ¿Por qué están en ese chisme? Yolanda no está bien de la cabeza Pero creo que es el ego De salir en la Argentina Para más La noticia no fue Yolanda No A nosotros lo único que nos importaba Era Verónica y Cristian Pero bueno Ella sacrificó su amistad Otra vez con Verónica Por el ego Por ir a contar 15 minutos de Gloria Y quién lo puso Mañana nadie se acuerda de esto Bueno Fíjate que en mi casa Sí fue para bien Porque las niñas Sobre todo Ivana Se pusieron a trabajar Era muy juguetona En la clase Y salió con excelentes calificaciones Digo la chiquita también Pero ella siempre lo hacía Y siempre me reportaban Los maestros Que era Porque era muy juguetona Platicaba Jugaba Y pues ahora en la casa Se concentró Alisa No le niegues en la cuarentena Pepe Comer Lo que hay que comer Que el hombre tiene que comer Ay cállate Porque si no Después se busca otra afuera Tienen que darle A su marido Quieres que te descuente No pero digo Tienen que darle Elisa Porque si no Después Viste como son los hombres Bueno Hablando de Pepe Garza Señores Él escribió un libro Hace mucho tiempo Y tiene muchos datos Y mucha información Y no dejen de leer Por favor Si termina la cuarentena Sigan leyendo Y esto Lo pueden leer también Si algo en tu corazón Te está diciendo Que tienes talento Te voy a recomendar un libro Este libro de Pepe Garza Te va a ayudar A aclarar tu mente A disipar tus dudas Y sacar tu talento Te lo recomiendo Bueno Si lo quieres encontrar Lo puedes hacer En Amazon Y también si te da flojerita En Chiquichín En Chiquichín No bueno Vamos a hacerse mejor en Amazon Y si lo quieres Encontrar de manera digital Para que te lo lleves A todos lados También lo puedes encontrar Recuerden A las 4 de la tarde En Estrella TV Búsquennos Porque estamos Haciendo historia En la televisión O sea Imagínense Este programa Que es tan fuerte En la televisión Que son todos Aburridos Oigan Y también Le quiero dar Las especiales gracias A nuestra comunidad De Facebook Javier Tú sabes Que es más fuerte En cuanto a vistas Impresionante La gente Que nos hace favor De vernos en Facebook Les mandamos Un beso Un abrazo Un apapacho Un piquete de ombligo Me encanta Un pellizco de nalguita Y todo nuestro amor Algunos mensajitos Antes que vayamos A los chismes De la televisión Despídos Tenemos muchos mensajes A ver si me oyen Haide Trujillo Dice Saludos desde Finlandia Denle un saludo A mi esposo Se llama Juha Y los escucha Junto a mí Yo hablo finlandés También Herri Montalvo Dice Estamos bien En México Gracias por comentar Sí Ahora vamos con todo eso No sé si han dicho nada Sí Comentamos al principio Muchas casas Se cayeron Digamos Se movieron Y se deterioraron Muchísimo Hay famosos Adrián Di Monti Algunos periodistas Colegas Están posteando En las redes sociales Nosotros ya tenemos Algunas Porque los que va a ser Las imágenes de México Durante el día Va a ser Este sismo De 7.7 O 7.1 7.7 Ay que fuerte Bueno También Eddie G dice Me gusta verlos en el estudio Como debe ser Junto Somos chisme No live Y con glamour Gracias Gracias por acompañarme Gracias mi vida Miren que lindo que estamos Y tenemos muchos super chats Pero eso los podemos leer Más adelante Bueno Vamos Música de tensión Porque vamos con los chismes gruesos Las cucarachas Están Sobre todo en Miami Porque ahí están Las grandes televisoras Y vamos a empezar con Elisa Esto del racismo Esto de Este Clasismo Que en México Es debate nacional Aquí también Hemos tenido marchas Muertos Está reflotando Lo que fue El horror más grande Que se vivió En la televisión hispana Que lo hizo Rone Figueroa Este venezolano Que estaba en Univision En el Gordo y la Flaca ¿Por qué lo hizo? Porque el Gordo y la Flaca Tiene ese defecto Lo subieron Lo subieron Lo subieron Lo cebaban Hasta Lili Estefan Hasta se rió Cuando llamó Simio A la primera dama Después Univision Lo despidió Él pidió disculpas Pero lo grave Es que Telemundo Lo contrató De vuelta Como si no hubiera Pasado nada Ahora Esto Si Roner Hubiera dicho esto Hoy Que tenemos Tanto problema Con este país Este problema Del racismo En México También Y en Latinoamérica Podría haber sido Catastrófico Vamos a recordar Ese momento Donde Rone Figueroa En el Gordo y la Flaca Miren que Lili Estefan Se ríe El Gordo Medio que se asusta Porque además En ese momento Era primera dama Del país Michelle Obama Afroamericana Con mucho orgullo Y miren Cómo fue esta situación Ojo Michelle Obama Ustedes saben que No Ustedes saben que Michelle Obama Parece del elenco Del planeta De los cismes De la película Que es difícil Bueno Esto Y Lili Que se estaba riendo Lili se rió Y el Gordo Se dio cuenta Que lo iban a despedir Porque En el corte Esto fue al principio Del programa Siguió el programa Como si nada El Gordo ya sabía Que iba a pasar esto Porque es gravísimo Y después de ahí mismo Lo llamaron a recursos humanos Y saliendo Ronner de la oficina Yo lo anuncié En mi Instagram Como Un horror De la televisión Y entonces ¿Qué pasa? Ahora en Al Rojo Vivo Está Mirka Y María Celeste Hoy vuelve Ronner Pero parece que La gente de Telemundo No está muy contenta Que vuelva Ronner Figueroa En este momento de racismo En un noticiero Como Al Rojo Vivo No sé la imagen De María Celeste Cómo quedará Si esto reflota fuerte Estaría Este fue cuando El momento Que lo despidieron El comunicado Que tuvo Univision Diciendo que No representa Los valores Ronner Figueroa De esta televisora Pero parece que Los de Telemundo Sí representa Ahora Elisa Vienen Más despido Parece que Mirka Ya queda fija En Al Rojo Vivo Mucho más barata Mucho más barata Que María Celeste Y a Jessica Cediel La mandaron Para un nuevo día Porque dijeron Vamos Dejemos a Mirka Saquemos a Jessica Cediel Se la encajaron A un nuevo día Y hay un lío Elisa ¿Por qué? Porque en septiembre Se renuevan los contratos El de Rachel Díaz El de No sé a Damaris Cuando será por ahí Pero parece que Damaris y Rachel No se llevan bien Hubo en el pasillo No voy a decir Quién fue Dijeron a Damaris Su única vocación Es dar lástima Vieron que tuvo cáncer Que se está gordita Que el otro Y Rachel Pero miramos La vuelta a la vida Las dos tienen algo en común Las dos mantienen a su macho Porque Rachel Tiene un bombero Y a Damaris Tiene un bailarín de tango Español Que hace zumba O sea Las dos tienen que ganar dinero En Telemundo Para mantener a sus hombres Pero bueno Yo creo que no hay Muy buena onda Entre Rachel Y a Damaris Y capaz que una Será sacrificada En septiembre Y ahí que dice Marisol Que Telemundo Recoge todo lo que Ah, sí Eso es como Está fuerte Está fuerte Nos queda algo más De la televisión Bueno, y ahí seguiremos Después hablando de eso Ay, no Pues qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Bueno, pues Cuéntame ese chisme De que Geraldine Bazán Mira Ya tiene amor Ay, qué suerte Porque qué aburrida Geraldine Cuando Gabriel Soto Se fue con Irina Vos te tendrías que haber buscado Un modelo así Espectacular Para no quedar como La que no consigue Macho Pero parece que ahora Está enamorada Viajó a grabar novela Con los niños Dice que Me dio como un poco De impresión Viajando ella en el avión Con los nenes Tenían tapabocas Y todo Pero me da como Un poco de riesgo Así que bueno Parece que está Enamorada No se sabe quién es Pero vamos a investigarlo Elisa Oye Y cuéntame lo de los Golden Globes Señores Los Golden Globes Igual que los Oscars Van a estar en el año Que viene Pero corrieron de fecha Los Oscars Ya no van a ser en marzo Van a ser más adelante Y esto va a ser el 28 de febrero Los Golden Globes La alfombra dorada De la televisión Y de Estados Unidos Y tendrá ahí su glamour Y veremos cómo va a ser Elisa Porque posiblemente Los periodistas Estén separados Por acrílicos Lo mismo que los famosos Tendrán sana distancia Ahora En la ceremonia ¿Cómo se van a sentar Al lado de alguien? Porque parece que Como en los cines ¿Cómo te vas a sentar ahí? Así que bueno Está bien complicado Ay sí A mí me daría cosita En los cines Porque te sientas ahí En las sillas Acuérdense que el coronavirus También queda en las telas En muchas superficies Así que yo les recomiendo Comadres Que si van al cine A llevar a los niños Llévense su spray limpiador Para que aunque se te mojen Las nachas O llévense una franelita Claro Para que la pongas Y también Una toalla Donde recargan los brazos Una toallita Sí exactamente Para que esté todo ahí Bien protegido Tenemos Porque también hay que sacar A los niños Tenemos el divorcio de Nacho Para terminar La editorial de Nacho Ya quiero saber Está en corte O sea Él decidió Él todavía No se No están los avances De él No están ¿no? No Bueno pero Primero vamos con una niña A ver vamos Les voy a contar Y luego ya nos vamos A lo de Nacho Sí Bueno Pues resulta Que en un lugar Una señora Va y le estornuda O sea le tose A un bebé Porque se estaba peleando Con la mamá Aquí vean ustedes Las imágenes Como la señora Estampona Le dicen algo Y lo que se está presumiendo Es que esta familia La niña Y la mamá Eran de Pues son latinos Entonces este Como venganza De el cohete Que armaron Vean ahí La señora Diciéndole Que proteja Al bebé Entonces ya Todo el mundo Está utilizando Como arma Y está el momento Que va y le tose Y en este momento Las autoridades Están buscando Esta tampona señora Norteamericana Que para desquitarse Del pleito Que armó Con la señora Fue y le tose Al pequeño Que feo Que feo Que feo Quiero aclarar Que lo de Verónica Castro Tuvo dos Intervenciones hospitalarias Una en el DF Y otra en Houston Digo porque La gente está discutiendo Si fue en Houston O en el DF Pero para aclarar Bueno la guamisa Fue en Houston La parte Cuando fue al hospital Claro Pero después Tuvo toda la parte En el DF Tenemos el divorcio Nacho o no Si o no Chico O si no Coméntalo Bueno nada Para seguir con esta Editorial de Nacho Que en realidad Ocultó Ahí está mirá Porque ocultó Su romance Con Melani Esa Mili Melani Todavía no se divorció Y ya va a tener La nena Quiere decir que El romance Viene de hace mucho tiempo La negó Ahora El problema no es ese El problema es que se está Enojando con la prensa De que nos metemos En su vida privada ¿Quién hace los live? ¿Quién habla En Instagram? ¿Te acordás Cuando hablaste ahí Con tu mujer Que ya te habías separado Que iban a vivir Junto como hermano Porque eran hermanos Del alma Y no sé qué Miércoles Todas las mentiras Que decís Nacho Es terrible De verdad que es impresionante Y fíjense que El día de ayer Presumió en sus redes sociales Que efectivamente Nace la pequeña Como les habíamos dicho Aquí antes que nadie Que es una niña A nosotros Todo el embarazo Porque la tuvo A la mujer escondida En Isla Margarita Todo Nos lo estaban documentando Día a día Dónde iban a comer Que comían Las cucarachas Que tenemos por allá En Venezuela En Isla Margarita Y pues bueno Hasta que ya Teníamos las pruebas físicas Que salió la fotografía Donde está la mujer embarazada Todavía estaba enojado Y pues el día de ayer Ya dijo Pues que sí Que es la primera niña Porque él tiene puros varoncitos No sé cuál era el tema La conoció en un video Pero ella lo acompañó El premio Pepsi Allá en un país De Latinoamérica Así que esto venía hace rato Pero bueno Porque es una conductora De televisión No es lo que sabemos Un wannabe Pero ahí Bueno Más mensajitos tenemos Felicidad Y bonito programa Desde Nueva York Ayna Flores Nos manda este mensaje La alegría que siente Estar aquí en el estudio Porque podemos Leer los mensajes Exactamente Ponerlos en pantalla Porque este programa Lo hacen ustedes Y gracias a ustedes Comadres Nos llevaron a televisión Porque si ustedes No nos hubieran visto No nos hubieran dado Un like No nos hubieran suscrito Este programa No hubiese tenido éxito Y no estaríamos Donde ustedes Ahora nos pusieron Y además Elisa En la televisión Hay que aclarar algo Hace mucho que no nacía Un programa Espectáculo nuevo Siempre estaban los mismos Suelta la sopa Ah que By the way Elisa parece que Estamos investigando A Carlos Merve El productor De Suelta la sopa Con parece que tiene Un noviecito Sí Uno de los reporteros No sabemos Estamos investigando Pero Oye Y Bélula Que está de cumpleaños Happy birthday Cántale el happy birthday El padre No Yo no voy a cantar No Ándale Párese Que cante Javier Ahí está Órale Happy birthday To you Tírate el chícharo Al cabo que ya no vas a hablar Con el chícharo Primeramente Vean que guapo Y que flaco Porque se asustó Porque pensó Que en algún momento Lo iban a pelar Ok Vean ya Se le quitó su panzota Bueno Hoy el blanco no ayuda Pero sí Bueno a ver Báilale y cántale el happy birthday Un Libel Lulate Vamos a cantar ¿Qué le cantamos? Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Y esos pastorcitos Vienen a traernos el coronavirus No pero Bueno Nos vamos Bueno como ahorita Les mandamos todo nuestro cariño Besos Abrazos a papachos Y hoy tenemos Un programazo En chisme En vivo Vayan a verlo Allá hay otra editorial Vicky Cruz Llega la cabezona De Angélica Rivera Mucha información Que les vamos a dar Porque vamos a pasar Su nidito de amor Y aparte que ¿Qué? Que la ponen en una telenovela En Televisa No hay más mensajes Happy birthday Vicky Cruz Hay muchos mensajes A ver Magda nos dio 5 dólares Muchas gracias Y loca Iliana nos manda 9.99 Dice Son el mejor show de chisme Soy fan desde su principio Loca También Damaris Nos da 5 dólares Y dice Saluden a mi esposo Será papá De nuevo Díganle que ya No me regañes No la regañes Espero como dice Que sea papá De tu hijo ¿Verdad? Sí, obviamente Bueno Muchas felicidades Connie Bellido Nos da 5 dólares Y dice Elisa guapísima Y super fashion Seriani Güero hermoso Eres mi amor platónico Ay, el güerito También A ver Yo lo voy a rifar Pero fíjense Estoy juntando para su papada Lo que pasa es que Yo no tengo papada Estoy deligado Elisa No te da Supéralo Elisa Supéralo Como dicen los cubanos Bueno, supéralo Antonio Casillas Nos da 10.99 Muchas gracias Gracias Antonio Qué lindo Y también tenemos Ahí unas preguntas ¿Ya no van a llevar A Quesadilla Bonita? Ay no, eso lo pusiste vos Estranchi Dejate de hacer robots Sí, lo vamos a traer Estamos esperando Que nos pongan unas puertas Para tener división Mentira Una caula Les voy a decir ¿Qué pasa? Que como Quesadilla Se come todo lo que se encuentra Vamos Ya ven que estuvo en el hospital Por culpa de Estranchi De que no revisó Y se comió sus juguetes No Besen a los perros Queremos que Aquí todavía hay muchas cosas En el estudio Nos da un poquito de miedo Que por estar trabajando No nos podamos enfocar Y que se vaya a comer algo Pero claro que sí Y también vamos a ponerle Una cámara al joven Maravilla Para que lo vean ahí Desde la cabina ¿Ok? Dale Estos son Y muchos mensajes más Pero no los podemos leer todos Muchas gracias por estar aquí Besos, abrazos a papachos Un beso grande Un chisme en vivo 4300 Por Estrella TV Véanos comadres Porfa Para tener Mucho rating Oye, le estamos rompiendo en Miami Y también aquí en Los Ángeles Para que sepan La comunidad de Los Ángeles A las 4 Los esperamos Y si la gente los quiere ver Porque luego me preguntan Ay, sí, ¿por qué allá? El chisme en vivo Exactamente Lo pueden también ver Ya como termine todo el programa Lo ponen en cápsulas No como salen vivo En YouTube Chisme en vivo Bueno Chau, 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 chau Chau Suscríbete Compartete Campanita Tan, tan